qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de crash of cars hoy tenía pensado enseñaros estas increíbles batallas del mapa del castillo pero me he puesto a jugar y me ha salido una muy buena partida gustaría que la vierais como veis en pantalla llevamos el coche el dom coche con el que vamos a aguantar un increíble tiempo en este pequeño círculo de la muerte donde sólo puede quedar un coche bueno me voy a callar ya y voy a dejar que lo veáis antes de irme quiero agradecer todo el apoyo que me estáis dando estos días atrás y es que sin vosotros este canal no puede crecer ya sabes suscríbete si no estás deja un like y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!